se empezó a grabar, sí señora, muchas gracias ok, profe listo, porfa, cuatro momentos en su historia profe, este pues yo puedo, pues no estoy ¿cómo que llaman? no estoy escribiendo nada no estoy apuntando nada, porque soy fuera de la casa y no tengo los cuadernos a echar a la mano pero o sea, dándole porra como se dice el dicho a los momentos de la vida mía puedo definirla así o sea de mi niñez hasta los siete años que fue mi niñez después de los siete años pues empecé a trabajar, mi mamá se iba a trabajar por su lado y lo que eran viernes, abiertos, domingo pues yo me le escapaba a mi mamá y me iba, cuando eso me iba a dar a cuidar carros en el mercado municipal de San Antonio o sea, donde vivía antes sí ya de los siete años a los nueve años pues cuando empecé a trabajar ya o sea, estudiaba y trabajaba que ahí fue cuando pues aprendí a tomar me la pasaba con un vecino y escucho pues tomaba mucho y yo era el que lo acompañaba y le compré la cerveza y eso y bueno, de ahí fue que empecé a tomar a los nueve años de ahí empecé a trabajar hasta los dieciséis, diecisiete años dejé de estudiar y me dediqué fue ya al trabajo y ahí fue cuando empecé a trabajar lo que fue en Matadero Municipal de 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 en Venezuela de ahí duré cuatro años trabajando en Matadero de ahí ya me ¿cómo quedan? me retiré me puse a trabajar fue con contrabando después que de los diecisiete dieciocho diecinueve hasta los veintiuno pues me fui para Caracas estuve por ahí trabajando con el agua mineral en un camión de ahí me volví otra vez para 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 Colombia y de ahí de los veinticinco en adelante pues me vine a trabajar por acá y ahorita pues estoy en clase como dice muy bien muy bien mi amigo no bien muchísimas gracias por compartir con nosotros pues lo que fueron los momentos de su historia excelente vamos a ver Ana Catalina y luego María sesenta y dos quince perdón profe perdón que lo interrumpa no la historia de mi vida todavía si me pongo a contarle todos los momentos buenos malos y difíciles creo que echamos toda la clase será en otra oportunidad claro claro que sí no bien muchas gracias ya les cuento cuál es la finalidad del ejercicio a ver Ana Catalina bueno buenas noches profe mi hija es Ana Catalina y le estaba explicando acerca de lo que usted está comentando de los momentos que que pueden partir nuestra historia mi hija síndrome de edad entonces yo le explicaba a ella y quiero compartirlo con ustedes que hay momentos decisivos en la vida que pueden cambiarnos entonces cuatro momentos que pueden generar historia en esta vida yo le explicaba a ella que en mi niñez había sido la separación de mis padres que cambió de pronto la perspectiva que teníamos como familia y para mí como familia sí ese fue un momento importante y decisivo que me llevó a tomar de pronto algunas decisiones en mi juventud como de pronto yo le explicaba a ella como de pronto cambiar el rumbo de lo que era la crianza y lo que era el núcleo familiar sí otro punto decisivo otro punto de la historia de mi vida yo le explicaba a ella fue en el momento en el que decidí profesionalizarme hacerme profesional dentro de mi carrera sí entonces yo le explicaba a ella que eso también hace parte de nuestra historia y otro otro momento fue el de casarme y tomar las riendas de un matrimonio sí que también formó parte de mi historia para cambiar lo que yo ya tenía o como en lo que venía y finalmente otro acontecimiento fue el que ella naciera dentro de nuestro núcleo familiar con su discapacidad que también trae una historia y a partir de ahí muchos cambios que han tenido que dentro de los cuales tanto personal como familiar hemos tenido que evolucionar entonces son cuatro momentos en la historia que le venía explicando a ella en donde también podemos escribir nuestra propia historia y a partir de ella empezar a generar cambios perfecto perfecto muy muy bien muchas gracias Ana Catalina a ver María y después Conrado y por último Luz Castillo bueno buenas noches mi historia empezó pues bueno de niña cuando tenía 13 años vivía con mis padres y con todas mis hermanitas que tuve 7 hermanas y un hermano ahí tuvieron que conseguirme un empleo porque éramos muchos y pues no alcanzaba la platica viviéramos en una finca entonces tocó trabajar a los 13 años yo lo hice cuidando niños fue una experiencia bonita y aprendí muchas cosas cuando tenía 15 años ya trabajaba independiente y estudié en la nocturna en Yopalca Sanare que también fue una etapa muy bonita de estudio de trabajo y de juventud a los 17 años viajé a Bogotá bueno volada de la casa empecé a vivir sola y trabajar y a responder por mí misma fue también otra etapa diferente y a los 22 años conseguí pareja me fui organizando hasta el día de hoy tengo dos hijos y tengo 58 años y vivo con ellos bueno con mi esposo y un hijo porque el otro ya no está está trabajando lejos y bueno esa es mi historia un poquito rápida pero bien resumida no perfecto de eso se trata María de eso se trata y como les digo ya ahorita vamos les voy a explicar o digamos cerrar todo este ejercicio para mirar para mirar a ver hasta para qué es que nos sirve todo esto que estamos contando don Conrado cuénteme cuéntenos me escuchan bien profesor perfecto listo profesor este la cuatro cuatro etapas niñez pubertad juventud y adultez niñez a los dos años abandono del padre que ya nos dejó y que le tocó a mi mamá asumir la responsabilidad de nosotros pubertad a los 12 años aproximadamente cuando pasa mi etapa de niño y reconozco ahora mi parte como hombre pero en la parte en el sexual y joven como a los 20 años que ya comienzo a trabajar y a responder por por mi por mi mismo y por las personas que me rodeaban y adultez a los 52 años cuando asumo el cuidado de mi madre ya completamente esas son las cuatro etapas bueno muy bien Conrado muchas gracias a ver doña Luz Castillo por fa Buenas noches bueno mis cuatro a los siete años que murió mi señor padre que bueno le cegaron la vida al mejor amigo que fue muy triste que todavía me la acuerdo después mi madre le tocó sola también con los con siete hermanos a luchar por nosotros a los 14 años quedó embarazada seguí tengo después a los 22 me casé tuve tres o sea tengo como cuatro hijos pero a los 37 años fue cuando me nació mi niña síndrome de Down que fue la historia más grande que tengo y triste en ciertas formas porque pues ella tiene muchos pasos fue cuando ella me le dio el coma diabético le pedí a mi señor que me la volviera regalada síndrome de Down que no me la quitara así quedara como como que ahora me la volviera a entregar lloré mucho con su coma diabético me la regresa mi señor me la regresó y ya vivo con ella feliz y tengo muchos muchos pasos con ella que es una niña pues que me llena de amor y me llena de como que quiero seguir viviendo esa es mi historia muy bien muy bien bueno perfecto les agradezco a todos por pues por compartir lo que acaban de compartir pero el ejercicio que yo quería hacer con ustedes tiene que ver precisamente con esa con esos momentos en lo en los sucesos de nuestra vida sí en que en la historia para contar una historia para la para contar la historia en este caso de su vida lo más importante es empezar a ubicar de pronto ciertos hechos ciertos acontecimientos importantes que marcaron marcaron su 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 bueno su trasegar sí esos sucesos esos hechos importantes pues son de los que nos estamos refiriendo en este momento ven y así podríamos inclusive decir que para muchos les empieza a empiezan a ver la vida de una manera diferente las ciencias sociales como les decía yo la semana pasada las ciencias sociales nos ayudan es a eso a entender que el tiempo la vida las realidades que se están viviendo tienen diferentes colores matices percepciones pero que nosotros a partir de esos estudios de las ciencias sociales pues debemos aprender a comprender si no a darnos a darnos por la cabeza a hacer creerle a todo el mundo que lo que yo estoy diciendo es la única verdad no 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 porque si ustedes se dan cuenta compañeros cada uno de ustedes carga una propia cruz cada uno de nosotros cargamos nuestra propia cruz cada uno de ustedes tiene una historia como lo decía nuestro compañero al principio podrían gastarse no sé un par de horas hablando de una de una sola historia pero pues de eso se trata de entender de comprender que para poder entender en el el tiempo los sucesos pues tuvieron que haber diferentes hubieron perdón tuvieron que haber pasado diferentes hechos importantes por eso entonces volvimos acá por eso entonces nuestra nuestras etapas de la prehistoria entonces en la prehistoria hablamos de la de dos grandes momentos de la edad de piedra y de la edad de los metales todo esto prehistoria no se conoce no hay nada escrito simplemente son hallazgos son eh eh si llamémoslo así hallazgos de todos los estudios arqueológicos que se hacen para llevar a conclusiones para comprender de cómo es que funcionaban las las personas hace más de 2.5 millones de años entonces se llega a la conclusión de que existieron dos momentos la edad de piedra y la edad de los metales en la edad de piedra entonces estamos hablando que eh está el paleolítico y el neolítico entonces en la edad de piedra si hablamos del paleolítico y del neolítico pues entonces de qué a qué se refiere cada uno de ellos el paleolítico a ver primero como para entender le llamaron edad de piedra porque todas las herramientas que se utilizaron en ese momento si en ese momento de la historia en ese momento del tiempo pues eran hechas a base de roca las armas con las que cazaban a los animales eran talladas a base de roca si y mire todo el tiempo que ocurrió o sea desde hace dos mil quinientos millones de años hasta hace ocho mil años antes de cristo obviamente entonces eso fue una cosa impresionante fue mucho tiempo en el que las personas los seres humanos se utilizaron estas herramientas de la edad de piedra ¿ven? entonces hacen referencia a veces de manera despectiva que miren ese ese armario de la edad de piedra miren ese juguete de la edad de piedra miren esas cosas esa bueno pues se hacen referencias a que es demasiado viejo a que no tiene de pronto pues no es nada comparado a lo que se a lo que se está viviendo en este momento pero ahí es donde caemos en el error compañeros nosotros no podemos comparar lo de hace tanto tiempo con lo de ahorita ¿sí? no podemos hacerlos ese sería un ejercicio anacrónico es decir por fuera del tiempo ¿por qué no lo podemos comparar? así como no podemos comparar las historias de todos y de cada uno de ustedes no podemos comparar estas cosas pues porque simplemente lo que está sucediendo lo que sucedió en la en ese momento de la historia pues tenía una razón de ser ¿sí? y los avances que habían en ese momento eran impresionantes el hecho de haber descubierto una herramienta que podía cortar la carne imagínense es que no se la comían o sea solamente con el descubrimiento del fuego compañeros tomen nota del siguiente de la siguiente película por favor tomen nota todos absolutamente todos la película se llama la guerra por el fuego la guerra por el fuego ahí se van a dar cuenta ustedes cómo es que existieron diferentes ramificaciones de lo que es hoy en día el homo sapiens habrá uno que pregunta profesor ¿y qué significa el homo sapiens? oh qué buena pregunta homo viene de hombre y sapiens significa de conciencia del manejo de la sabiduría del manejo de su propia conciencia ¿sí? de los conocimientos entonces aquel que es capaz de racionar de razonar perdón ¿sí? entonces el homo sapiens es aquel aquel que es capaz de razonar para este momento en la historia entonces en el que les estoy diciendo yo de la película pues se ve todas unas ramificaciones de cómo era que existían todas esa cantidad de de seres que nunca llegaron a a al último perdaño de la evolución pues porque simplemente perdón algunos les sobraba fuerza a otros les falta les sobraba pelo a otros les sobraba bueno qué sé yo pero los que verdaderamente pudieron evolucionar fueron los que utilizaron su cabecita los que utilizaron el poder del raciocinio de las decisiones de las evaluaciones de todo eso entonces esta película les va a ayudar muchísimo entonces bueno esto en cuanto a lo que tiene que ver con la edad de piedra pero que comienza con el paleolítico luego viene el neolítico lítico todo lo que termina está está este prefijo lítico este sufijo perdón lítico viene de litósfera litósfera o de litos que significa roca si todo lo que termina en litos es roca entonces para que lo tengan ustedes presentes entonces el paleolítico o sea el comienzo de la de la piedra o el neolítico la nueva el se refiere pues al nuevo a la nueva roca pues para dar paso así a la edad de los metales mire ya es un descubrimiento es pasar de los metales de la roca a los metales entonces era una cosa impresionante 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 un salto absurdo en el tiempo que se dio pues pasaron mil años compañeros mil años para que el ser humano hiciera ese brinco en la historia ese brinco pero no solamente en la historia sino también de acá repito del homo sapiens si ustedes se dan cuenta las figuras de las casitas ya no eran como como especie de de que como llamara eso como de casuchas como de no sé como de campos de caverna y una cosa así ya tenían una una estructura de vivienda parecida inclusive a la que nosotros conocemos el día de hoy los compañeros de eso se trata ¿ven? pero como les digo no podemos comparar pero ni poquito hemos dicho el día que usted compare lo que fue una historia un momento en la historia con el otro pues está perdido ya empezó mal ya empezó mal porque cada cada una tiene una razón de ser ¿sí? como los 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 muchachos los pelados de hoy en día los que le llaman los millennials entonces o los centenians entonces son pelados que preguntan eh y antes si había celular y como hacían ustedes ¿no? ustedes ¿cómo van a comparar? ¿cómo es que se puede llegar a comparar? ¿sí? el hecho de que ellos se pierden en todo lo que es el manejo de la de la ¿cómo se llama esto? del celular de las de las tics pero nosotros jugábamos bolas trompo al germis al qué sé yo al tintín corre corre y eso era eso era otro cuento ellos no pueden entrar claro ellos ahorita la más fácil y pues porque es está dentro de su papel comparar pero pues están cometiendo un error no pueden comparar ¿sí? no pueden comparar así como nosotros no podemos comparar la pureza del aire de hace eh qué sé yo de hace unos cincuenta años atrás con la pureza del aire que tenemos o con el aire que respiramos hoy en día entonces si ve hay una situación mucho más amplia mucho más grande que tienen unas razones de ser por por las cuales no podemos comparar una cosa con la otra bueno entonces eh esto en cuanto a lo que tiene que ver con eh con los momentos de la prehistoria las etapas de la prehistoria entonces miren una cosa que les quería mostrar acá viene algo bien interesante eh es el arte prehistórico ¿sí? ¿alguno de ustedes ha escuchado el algo que tiene que ver con el el parque o las las pictogramas del chiribiquete ¿han escuchado algo de eso? a mostrarles a mostrarles lo que a lo que me estoy refiriendo mi cargador bueno estamos hablando entonces de que el chiribiquete eh está eh hace parte de nuestros sistemas de parques naturales y en el chiribiquete están los diferentes pictogramas mírenlos acá esto que ustedes ven acá se llaman pictogramas estos pictogramas si lo alcanzan a ver si lo están viendo eso sí pero eso es acá en Colombia eso está perdido es es una cosa hermosísima y estamos hablando de que la serranía de chiribiquete eh guarda todavía vestigios de los pictogramas de nuestros antepasados ¿sí? no quizás no de la misma edad que de la de la edad de piedra pero sí tenemos vestigios en nuestro en nuestro territorio entre otros esto es el el chiribiquete es considerado eh patrimonio eh de la humanidad de la humanidad no es cualquier cosa una cosa supremamente hermosa supremamente bella bueno esto que es a lo que les estaba a lo que me estaba refiriendo el arte de la prehistoria ustedes pueden llegar a ver eh simplemente unas manos ahí que están como plasmadas y todo el cuento pero en realidad compañeros mire eh el el arte siempre ha sido una manifestación de las personas de los seres humanos para plasmar sentimientos es que a través de que otra forma usted puede dar a entender un sentimiento si no es a partir del arte usted puede llorar caramba en el momento en el que se siente mal usted llora pero usted llora y solamente eh yo eh se hace hace una catarsis ahí entre usted con con usted mismo y saca todos los demonios que tiene por dentro y listo llora y hasta luego pero hay personas que tienen esa facilidad y por qué no alguno de ustedes que pueda llegar a tener esa facilidad de transformar ese ese llanto en arte o sea de hecho ya de la portón hay gente que hace eh canciones hay gente que escribe libros ven hay gente que no sé que bueno escribe bueno ya lo dije escribe libros pero también pues hay personas que que pintan cuadros y son supremamente importantes eh pues porque están retratando un momento y eso es precisamente lo que estamos viendo acá en este en este espacio es el arte prehistórico ellos retrataban si ellos retrataban momentos de casa si esto que hacía parte por ejemplo a a a lo que eran los clanes y los genes eh de los grupos humanos si la religión de nuestros de las personas que vivieron en ese momento de la historia pues también fue algo sus creencias no hablemos de religión como la conocemos hoy en día sino más bien de sus creencias eso fue otra cosa que también les ayudó a potencializar el arte es esa partecita es supremamente importante tenerla en cuenta porque eh nosotros como seres humanos no somos alejados del arte es más necesitamos expresarnos es más los invito a que lo hagan y acá que nos cuentan nos cuentan cuáles son las edades edad de cobre de bronce de hierro y nos dicen vea en el cobre el cobre fue el primer metal en el ser en ser empleado por la humanidad primero crudo y luego fundido dando nacimiento a la metalurgia para crear herramientas más cortantes y versátiles luego el bronce el bronce el conocimiento del bronce permite su mezcla la aliación con otros metales y así nace el bronce que marca un hito en la humanidad en la fabricación de armas escudos objetos ornamentales etcétera también el vidrio se descubría en ese periodo lo cual da pie a las primeras cerámicas ceremoniales que se usaban sobre todo para recibir las cenizas de los cuerpos cremados entonces estas etapas del del de la historia de la prehistoria pues nos cuentan básicamente todo este todo este momento en los seres humanos luego podremos hablar de los legados que nos empieza a dejar las grandes civilizaciones esta es la segunda parte que nos empiezan a dejar las civilizaciones y aquí se las voy a se las traje pues de esta forma entonces 20 civilizaciones y sus aportes entonces la antigua mesopotamia entonces quiero que acabamos de salir nosotros de la semana santa bueno ya llevamos como dos semanitas pues en las hagan cuentas que la mesopotamia está por esa parte del mundo en donde nació cristo si se llama mesopotamia entonces para que ustedes lo tengan en su cabeza las civilizaciones todos los asentamientos donde hubo grandes civilizaciones se hicieron cercanos a un río a una fuente hídrica en donde corría el agua el agua es símbolo de vida entonces las grandes civilizaciones florecieron en donde estaban los grandes los ríos las esas fuentes hídricas que le servían para regar sus cultivos para tomar para bañarse para cocinar para bueno para muchas cosas ¿ven? y la primera civilización que nos están mostrando acá se llama mesopotamia y se llama mesopotamia porque miren mis dedos entonces meso porque quedan la mitad ¿sí? hagan de cuenta que los dedos son ríos el tigris y el éufrates ahí están veanlos y mesopotamia significa las civilizaciones que se crecieron pues entre esos dos ríos entre el tigris y el éufrates entonces esas son las a eso se refieren las civilizaciones las primeras civilizaciones esas de la mesopotamia y nos dice lo siguiente sus construcciones fueron las más imponentes de la antigüedad y una demostración de su gran capacidad creativa la humanidad ha hereado a su vez sus aportes en áreas como las matemáticas la astronomía la medicina la escultura y la escritura entonces si se dan cuenta siempre tiene que haber un concepto cultural que resaltar en las grandes civilizaciones o que es la arquitectura la arquitectura es un símbolo de grandeza para un momento en la en la historia y las grandes civilizaciones se han de recordar por esas diferentes edificaciones monumentales entonces cuando ustedes van a viajar a cualquier parte de Colombia a visitar si entonces por ejemplo los que van a venir para Bogotá bueno hay muchísimas cosas por visitar de esculturas de de edificaciones si por ejemplo tenemos un sitio que se llama las torres del parque que las torres del parque fueron creadas por un por un arquitecto que se ganó cualquier cantidad de premios a nivel internacional de hecho esas torres del parque que quedan al lado del planetario en Bogotá pues un premio a nivel internacional de arquitectura porque pues primero las hicieron en solo ladrillo son unas torres que están en solo ladrillo y tienen todo un cuento impresionante muy hermoso muy bonito pero eso de eso solamente pues empieza a verse cuando o a valorarse cuando usted ve eso no como un simple edificio ahí donde no ese es un legado histórico ven un completo legado histórico entonces acá existe también una biblioteca que no tiene ni una sola lámpara como la ven entonces preguntarán ustedes profesor y por qué no tiene lámparas ah bueno porque este arquitecto que se llama Rogelio Salmona bueno se llamaba porque ya murió este señor creo o digamos utiliza el reflejo del agua de los espejos de agua para que la luz del día pueda iluminar los 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 espacios en esta en esta biblioteca es una cosa muy bonita pero como les digo solamente cuando nosotros empezamos a ver con los ojos de personas que están finalizando que están realizando su bachillerato así como ustedes es que le empezamos a dar valor a las cosas como esas grandes edificaciones ven bueno y así cualquier cantidad de edificaciones porque repito son muestras de grandeza de esa cultura de muestras no solamente de grandeza sino además también de bueno nos muestran cómo era que vivía su sociedad por ejemplo la importancia que le daba la sociedad a diferentes cosas bueno la medicina la escultura la escritura para la época de la Mesopotamia a ver ustedes han escuchado el 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 famoso dicho de diente por diente y cómo es que termina ojo por ojo ojo por ojo diente por diente eso saben cómo se le llama a esa a esa ley eso se llama la ley del talión lo conocemos nosotros como la ley del talión más bien pero eso hace parte de eso tiene cualquier cantidad de años miren para que se vayan dando cuenta la ley del talión del la que nosotros conocemos la ley del talión se conoce en realidad desde la época de las primeras civilizaciones si con algo aquí bueno las civilizaciones sentadas en la Mesopotamia porque se crea ellos se descubrieron una roca que se llama se llama la piedra roseta si en la piedra roseta en esta roca que es tallada en una roca negra se tallan las leyes del hamurabi se llamaba ese personaje y entonces el man decía dentro de su organización social proponía eso de con una escritura no uniforme como la conocemos nosotros ahorita este tipo de escritura que están viendo pues sino una escritura a partir de jeroglíficos de ideogramas ¿sí? entonces ellos colocaban en la escribía el hombre que a ver por ejemplo para que vayan pensándolo si el hombre descubría a la mujer siendo infiel ¿ven? siendo infiel entonces el hombre afectado tenía derecho en ir a buscar a la mamá a la hermana o a la persona más allegada de la persona del hombre que estaba siendo infiel para hacerle lo mismo ¿sí? ahí para que vayan dando cuenta cómo era que era la ley del talión igual al tipo lo resultaban después matando pero después pero pero pues esa es la idea de la ley del talión bueno vamos con la siguiente civilización la civilización sumeria vea entonces los sumerios nos dicen que inventaron jerogríticos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme la escritura que les estoy esta que está contando acá esta que nos está permitiendo leer propiamente dicha y su lengua junto con la del antiguo egipto compiten por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada es decir todo lo que nosotros conocemos de los sumerios ¿sí? pues es básicamente lo que se encontraba escrito en esas en esas rocas que les estoy comentando bueno el imperio de los sumerios fue fue uno de los grandes 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 imperios la civilización acadia los acadios la cultura del pueblo acadio se basa en la construcción de ciudades con la presencia de imponentes templos y palacios en general el arte acadio contempla los dioses y los animales la escritura y de este pueblo era cuneiforme transcribiendo varias obras literarias de los sumerios vean miren lo que vuelvo ahí digo las construcciones enormes enormes ¿sí? ustedes han pensado por qué los árabes compiten con los Estados Unidos compiten con Alemania compiten con Francia compiten con Rusia con los japoneses ¿cómo compiten ellos? claro esa gente tiene mucha plata y todo el cuento pero la manera como ellos compiten para hacerse notar a través de la historia es a partir de la construcción de esos grandes rascacielos que se encuentran por allá en el Medio Oriente ¿ven? y esa esa concepción de trascender en la historia pues mire desde dónde viene desde hace muchísimo tiempo bueno la civilización babilónica bueno los babilonios nos puede de los babilonios podemos decir que calcularon el año en 365 días miren esto tan bacano calcularon el año en 365 días 6 horas 15 minutos y 41 segundos dividieron el año en 12 meses lunares conocieron la astronomía la astrología para practicar la adivinación del futuro e inventaron la numeración decimal y sexagesimal o sea esta gente en realidad la tuvo clara y nos dejaron una cantidad de cosas de hecho en los los de ahí de la cultura de los babilonios había una de las fue por mucho tiempo una de las grandes de los ¿cómo se llaman? de los de las siete maravillas del mundo antiguo ¿sí? los puentes los que los jardines con colgantes de babilonia son unos jardines impresionantes en terrazas o eran en terrazas que eran una cosa hermosísima pero como les digo pues fue una de las siete maravillas del mundo antiguo pero como les digo calcularon miren esto estoy hablando de civilización de las primeras civilizaciones calcularon el año en trescientos sesenta y cinco días ¿cuántos días tienen nuestros años? esto aquí está ¿ven? es decir esa herencia mire desde donde viene la civilización asiria la astronomía les debemos la medición del tiempo en horas minutos y segundos la determinación de los eclipses la creación de los doce signos del zodíaco y el estudio de los planetas más cercanos al sol o sea son civilizaciones determinantes en lo que nosotros somos hoy que quizás si en su momento alguno tenía un pensamiento equivocado quizás entonces resulta que para ellos en el momento era equivocado pero para nosotros fue un grandísimo descubrimiento hoy en día miren la creación de los doce signos del zodíaco Irma Irma ¿me escuchas? Irma Esperanza preguntarle a otra persona a ver don Alcides ¿me escucha? doña Alicia caramba ¿me están escuchando? sí profe yo le escucho sí señor sí profe bueno bien bueno don Alcides le estaba le quería preguntar ¿qué signo del zodíaco es usted don Alcides? escorpión escorpión y doña Patricia ¿qué signo del zodíaco es? acuario ah no ese es muy bonito yo también soy acuario yo soy cauro somos nobles demasiado eso ya somos unas parecemos muñequitos yo soy Leo yo soy Pisces profe miren una cosa compañeros esos signos del zodíaco que nosotros conocemos hoy nos dan a nosotros una noción de esa civilización a lo que le dio importancia y trascendencia en la historia ¿bien? entonces para ellos era importante a nosotros ya no sé casi que no nos importa venga que signo es usted yo ni sé yo nací tal fecha ah bueno pero para eso mire aquí están diciendo Sagitario Aries Acuario vuelvo y digo Acuario es una sabrosura somos muy hombres entonces ellos le daban una escorpión ellos le daban una una característica muy importante a esa a eso en en su sociedad determinaba quizás ¿por qué no? determinaba quizás unas unos rasgos de personalidad muy importantes pero bueno es para poderme hacer entender llegamos a donde los egipcios y de los egipcios sí que tenemos un legado grandísimo compañeros recogido hoy en día en un sinfín de escritos y conservados a través de los solemnes restos arquitectónicos escultóricos nos habla de una civilización poderosamente avanzada en áreas del conocimiento como la matemática la medicina la astronomía la religión las artes ven pero vuelvo y digo si ven como la escultura es que vuelve a mostrarse las esculturas son una cosa brutal bueno y obviamente la matemática ustedes creen que las pirámides fueron a ojo no eso fue todo un estudio matemático la astronomía de astronomía de tiempo de absolutamente todo cuando ustedes vayan de paseo por allá a las pirámides de de centroamérica de los mayas se van a dar cuenta que hay un día en el año que se llama el día del equinoccio es un día especial en el año en donde se ve como desciende de una de las de las pirámides de los mayas es que no me acuerdo como es que es el nombre es un poquito enredado pero desciende una serpiente ven con el paso del tiempo perdón con el paso de la sombra del sol se ve como desciende una culebra una serpiente de las de las escaleras eso no se logra sino con matemática pero bueno de eso se trata todos estos legados que nos nos dejaron la civilización antigua china que cosa tan hermosa los chinos nos dejaron todo todo una cantidad de cosas ustedes no se alcanzan a imaginar entre otras bueno miren eh de manera tan perdón pero nos llama la atención del la brújula la pólvora el papel la impresión la impresión entre otras cosas sí y algo bien importante que de allá de la de la cultura china pues es todo el conocimiento del 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 ser de sí mismo sí lo que nosotros conocemos como artes marciales sí para ellos en realidad fue más que un un modo una manera para poderse defender en realidad era todo un conocimiento intrínseco de lo que es cada uno de ustedes cada uno de nosotros sí aprendernos a conocer a partir de nuestros movimientos aparte aprendernos a conocer a partir de nuestras de nuestras del manejo de las giras bueno entre otras cosas la pólvora se la inventaron los chinos el papel hermano el papel que hoy en día es el uno de los que más mejor dicho en en la basura que ustedes están votando todos los benditos días por lo menos en el o sea piensen en kilos en toneladas durante una semana en que la población puede votar cualquier cantidad de papel pero que hoy en día pues estamos tratando de aminorar porque el impacto ambiental está siendo muy terrible pero ese papel se lo inventaron los chinos sí y hay otros que todavía no se cuentan sí pero hay quienes bueno hablan de que la invención del hidrío se le debe atribuir a los chinos sí pero pues otros otra parte habla de que es europea pero bueno es simplemente para hacerles ver de que los chinos nos dejaron cualquier cantidad de cosas que hoy en día nosotros estamos utilizando los griegos pues bueno imagínense de ellos inclusive hablé la clase pasada y nos nos hablaran nos dejan todo un un bagaje histórico en matemáticas en medicina en medicina en la filosofía sí entre otras cosas en política en la democracia bueno los romanos los fenicios los olmecas que esto ya es una civilización centroamericana americana los etruscos los persas ven la civilización céltica esto es bien interesante porque los celtas a ver los celtas pues no es muy conocido que la en la por parte de la historia que nos hablen de los celtas pero mire lo que nos nos dicen además de la metalurgia en oro hasta hierro y bronce trabajaron la piedra la madera las tallaron y las pulieron para transformar las figuras de los dioses particularmente importantes monumentos en gran graníticos como dólmenes menjires y cromlec son dioses de ellos sí la civilización céltica es la que está al norte de europa en la península escandinava en la península escandinava entonces ellos son los que creen en tor en odin y cosas de esas bueno pero aparte de unos grandes navegantes civilizaciones andinas pues imagínense que nos dejan a nosotros las civilizaciones andinas sino es todo lo que tenemos que ver con el cultivo de nuestra propia tierra eso es más que importante y la astronomía la astronomía para nosotros para nuestras civilizaciones ha sido todo una una un algo que los los europeos todavía vienen acá yo les decía bueno aquí hay gente del del huila de neiva pues se podrán me podrán corroborar todos los fines de semana casi que todos los días están llegando personas para irse en el desierto de la tatacoa solamente hacer un avistamiento astronómico porque pues inclusive también para poder llegar a ver absolutamente diferentes posiciones de la luna bueno entre otras cosas y así entonces podríamos decir que las grandes civilizaciones pues siempre han dejado cosas supremamente importantes para lo que nosotros tenemos hoy en día entonces la manera más concienzuda de poder ver todo esto es es entender de que las esas eso a lo que le llamamos civilizaciones pues debemos admirarlas ¿sí? respetarlas respetarlas sobre todo el hecho de no criticar no 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 comparar con lo que ellos hacían y lo que nosotros hacemos ahora porque pues no no y admirarlas a partir de sus grandes edificaciones sus grandes monumentos sus grandes todo eso cuando ustedes vayan a un sitio en particular visiten todos estos monumentos para que puedan admirar puedan concluir también bueno pues todo lo que puede llegar a verse por ejemplo por ejemplo Colombia es todo fue toda una cultura como decirlo llevada al extremo incluso en ocasiones por parte de la de la influencia religiosa que nos dejaron a nosotros los los ibéricos o los españoles o sea Colombia es netamente netamente una cultura netamente religiosa y basta con ir a cualquier pueblo y van a darse cuenta ustedes que las grandes catedrales las hombre vayan a Buga en Buga hay usted camina dos cuadras y encuentra una iglesia y así sucesivamente vean la catedral primada de Colombia vean esas grandes edificaciones de Bogotá perdón vayan a Chiquinquirá la capital religiosa de Colombia y se van a dar cuenta también cómo es que se vive ese entonces cualquier persona que venga cualquier extranjero que venga aquí a Colombia se va a dar cuenta que hay es una civilización es una sociedad muy creyente se concluyen muchas cosas lo que están viendo acá al lado de la donde dice 18 civilización india pues ese es el famoso Taj Mahal si un nuevo monumento arquitectónico que es todo una toda una oda a al amor como la ven al amor porque se lo hace un faraón a su esposa bueno creo que ya también es una cultura bigámica pero bueno el amor también aplica los incas los aztecas civilizaciones americanas bueno con esta concluimos esa partecita de las de las de los legados que nos dejaron las civilizaciones y pasamos ahora a lo que tiene que ver compañeros de las los que los continentes que es el último tema que vamos a ver hoy geografía física de los continentes esto que van a ver acá esto que están viendo acá son proyecciones de los continentes entonces miremos esto son proyecciones de los continentes ahí está estos continentes el planeta tierra se encuentra ya estamos en el área de geografía vamos a dejar un momento la historia y pasamos ahora a geografía el planeta tierra tiene diferentes maneras de representarse esto que ven ustedes acá son los famosos eh eh los paralelos si son estos los y que nos ayudan a ubicarnos en el planeta tierra si eh y nos dicen también que las la bueno la historia cuenta a partir de una teoría de que todo esto todos estos continentes estas grandes masas territoriales estuvieron en un momento de la historia eh unidas si todas estuvieron unidas a lo que se le llamó la pangea la pangea mostraba los continentes todos pegados se los voy a mostrar la pangea entonces esto que ven acá esa es la famosa pangea y están todos los continentes los continentes unidos ven y ven todos estuvieron unidos y con el paso del tiempo se fueron separando porque por una teoría que se llama la deriva continental nosotros el planeta tierra está dividido en aproximadamente 13 capas en las que flotamos nosotros 13 capas de grandes eso se llaman placas tectónicas entonces son capas o placas tectónicas en donde flotan los continentes pero entonces preguntar a alguno de ustedes profesor y en qué tipo de líquido flota pues bueno flota en algo que se llama el magma el magma y el magma es como la lava que sale de los volcanes eso es el magma es roca fundida en realidad eso es roca roca fundida sí entonces y nosotros flotamos la teoría de la deriva continental de un personaje que se llama Alfred dice que todos los continentes flotan así y que cuando chocan los continentes pues es cuando vienen o cuando hay una subducción de 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 las placas pues es cuando se dan estos temblores sí cuando chocan las placas tectónicas lo que sucede es que crea hay un hay un hay una un nacimiento de una montaña de una cordillera de una elevación sí cojan ustedes una hoja y empiece a hacer presión y verá que la que hace es elevarse y eso es lo que pasa con el eso se llama proceso de progénesis o nacimientos de las de las montañas entonces esa orogénesis es cuando dos placas tectónicas chocan y entonces empiezan a hacer presión y hacer presión y hacer presión y una con otra se van elevando y se van elevando y se van elevando esas 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 que esas pues formaciones geográficas entonces miren aquí en este en este en esta proyección que nos están mostrando a ver dónde está la proyección acá en esta proyección que nos están mostrando esta parte que está acá son los famosos himalayas pero para poderme hacer entender voy a colocarles acá placas tectónicas un momentico mientras le abro a mí entonces otra vez volví entonces esa figura no me servía estaba muy pequeña esto que ven ahí sí ahí creo que sí se puede ver un poquito más estas son las placas tectónicas del 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 mundo sí entonces está la placa norteamericana la placa sudamericana placa eurasia placa arábica placa africana placa australiana placa antártica placa del pacífico de las filipinas de los cocos del caribe de nazca aquí están todas y esa cuando se empiezan a chocar mire esta placa andina con la placa eurasia de la eurasia pues da origen compañeros a lo que son las famosas a ver aquí a ver si ahora sí lo podemos ver a ver a ver aquí este está mejor este relieve que ven acá ustedes son las cordilleras vean y eso se da por la presión que hay entre las placas tectónicas y esa presión que inclusive aún sigue habiendo entre la placa hindú con la eurasia se llama eurasia porque es la placa de europa y el continente asiático entonces a eso se le llama eurasia entonces esa presión que hay entre una y la otra pues genera una elevación como la de la montaña más alta del mundo que se llama el monte Everest que tiene más de ocho kilómetros y año a año sigue creciendo año a año va creciendo va creciendo sigue creciendo compañeros porque sigue haciendo presión ven aquí mismo también vean estas placas la placa sudamericana si ustedes se dan cuenta pues sabemos que en todo el continente sudamericano existe una cordillera también como se llama la cordillera de los andes ven y acá se medio alcanza a ver la cordillera de los andes que termina va desde el extremo sur del continente americano suramericano y termina en colombia ramificada en tres en la cordillera oriental occidental y central pero eso porque nace porque hay una presión entre la placa de nazca que queda acá y la placa suramericana si esto es una teoría que pues ha tomado muchísima fuerza y tiene muchísima muchísima validez porque la orogénesis es decir el nacimiento de las montañas pues se da precisamente por eso por las placas tectónicas los continentes los continentes del planeta tierra son cinco son seis en realidad este que estoy aquí señalando es un solo continente el continente americano pero lo han dividido por cuestiones más políticas sociales que por cuestiones geográficas pero en realidad es uno solo entonces es el continente entonces está norte américa que va desde méxico hasta canadá mire todo esto centro américa sur américa áfrica que tenemos nosotros de áfrica que hemos escuchado del continente africano alguien que me cuente que han escuchado ustedes del continente africano que han escuchado ustedes del continente africano algo que hayan escuchado tiene riqueza petrolera bueno bien tiene riqueza petrolera bueno les cuento aquí rápidamente yo profe dime el continente americano pues está constituido o dividido en tres partes américa del norte américa central américa del sur en cual en américa del sur o sur américa pues encuentra nuestro país colombia además que el continente americano es el segundo más grande en extensión en la tierra muy bien y del africano del africano venga yo les cuento así rápidamente es el continente es donde son las perlas es donde se crean las perlas en realidad los diamantes diamantes los diamantes exacto los diamantes es un continente bastante bastante golpeado por lo por por muchas condiciones muchas condiciones porque el continente africano ha hecho primero es el continente más viejo de todo el planeta tierra y miren lo que pueden encontrar ustedes allá en el continente africano primero a egipto que tiene una una sensación térmica donde se concibe que está el desierto del sahara pues porque es directa el sol le pega directo al a esa parte del planeta al desierto bueno entre otras cosas pues es parte de lo que del clima agreste que tiene el desierto pero también tiene unas estepas unas grandes llanuras que es donde están los animales más salvajes del mundo entonces están los leones los tigres las hienas bueno todos esos animales que nosotros hemos escuchado y los animales que han ido a colonizar a África ¿ven? entonces los los diamantes en África han sido constante en las luchas por lo por lo que han eh sido víctimas tremendamente victimizados los africanos del continente africano llegan los negros a toda parte del mundo del continente africano llegan los negros a toda parte del mundo fueron esclavizados desde el principio de los tiempos aparentemente es un país muy rico pero la misma avaricia no deja que las personas se se creen como sea sea la avaricia ¿no? de la sacada de los diamantes no es una cosa impresionante vean hay una hay una película que se llama diamante de sangre otra que les pongo ahí para que ojalá la puedan ver diamante de sangre la hace un un el mismo monito que hizo el titanic leonardo el cap sí en esa película se ve cómo es que las personas las utilizan la es una cosa impresionante bueno de África es el continente más antiguo de todo el planeta tierra sí es el más antiguo de todo el planeta tierra y si ustedes se dan cuenta entonces acá donde estoy señalando pues es donde se encuentra el desierto más grande de todo el mundo también sí eso no quiere decir que el continente africano en el desierto del Sahara se den las las temperaturas más altas del mundo saben dónde lo saben dónde se da la temperatura más alta del mundo se los voy a señalar acá acá ahí donde coloqué la flechita es decir en Estados Unidos hay un punto que le llaman el desierto de la muerte sí y es el desierto donde le dicen el desierto de la muerte porque puede llegar a temperaturas por encima de los 45 grados por debajo de sombra o sea por debajo de sombra ya ya en la demora es que abra un huevo ya se le está fritando no de hecho pero también el continente africano tiene toda esta parte llana donde se encuentran todos los animales salvajes de los que les estaba el relieve de cada uno de los continentes pues en realidad es muy muy variado sin embargo pues tiene que ver también con el sitio en el que se encuentran en todo el planeta tierra dentro de todo el planeta tierra si ustedes se dan cuenta esta parte que les estoy señalando que es el continente asiático esto se los voy a poner en otra en otra a ver donde los tengo continente asiático véanlo acá si es demasiado frío exacto muy bien gracias es demasiado frío casi el 80% el 70% de todo su territorio es frío está congelado tan congelado que en este continente cuando se dio la segunda guerra mundial por parte de los alemanes que intentaron invadir Rusia pues no alcanzaron ni a llegar 4 o 5 kilómetros adentro del continente de Rusia o de la unión de repúblicas soviéticas socialistas porque se congelaron los pobres soldados sin embargo también existe una zona meridional esta zona de aquí abajo que es la India Vietnam Laos Camboya todo esto que estoy aquí señalando Filipinas por aquí y que tienen si ustedes se dan cuenta prácticamente podrían llegar a tener el mismo clima que Colombia mire están casi que a la misma distancia eso se llaman zonas tropicales si no tenemos estaciones pero si tenemos altura sobre el nivel del mar bueno eso para comentarles ahí también la 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 riqueza del continente americano en realidad está es en el subcontinente suramericano y si ustedes se dan más cuenta en esta partecita del subcontinente que es donde se encuentra Colombia Bolivia Ecuador Perú Venezuela Brasil parte de Brasil pues tiene que ver con eso es donde se encuentra la mayor cantidad de riquezas y pues la mayor variedad que podría haber esto es el 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 geografía a grosso modo de nuestros continentes entonces si ustedes se dan cuenta compañeros en la guía en la guía se las voy a proyectar pues decía geografía física de los continentes pues aquí hay todo un está toda una descripción de cada uno de los temas yo aquí les había puesto lo de la película la búsqueda por el fuego o la guerra por el fuego the quest for fire es búsqueda por el fuego pero también la pueden encontrar como la guerra por el fuego o la guerra la guerra del fuego es extremamente interesante esa película bueno compañeros y así pues damos por finalizada esta clase de nuestra última clase de ciencias sociales ¿alguna pregunta duda bachel alguna mental qué pena cuánto tiempo tenemos para el desarrollo de las guías hasta el domingo ok profe con respecto a la guía de matemáticas pues pues como se presentaron varias situaciones ¿no? referentes con lo del profe por eso eso no es excusa porque al igual uno busca pues como como desarrollar aunque sí tengo que decir que la guía de matemáticas si tenía algunos puntos un poco difusos y un poco bastante fuertes para resolver y pues realmente uno no entiende ¿sí? por más de que uno busque ayuda habían algunos ejercicios que estaban pues bastante desenredados y pues uno recurría a preguntarle a la coordinadora encargada pero pues a veces tampoco daban respuesta entonces sí sería como conocer relativamente pues si quedó bien si quedó mal porque pues uno envía pero como no le han dado resultados de nada porque la guía sí pues yo creería que ahí sí faltó bastante orientación ¿sí? Pero ven la clase se va a hacer una clase de matemáticas esa clase se les va a dar la profesora ya es una nueva profesora es una profesora que ayer me confirmó pues para para hacer la clase inclusive el día de mañana ¿sí? lo que va a pasar es que no va a quedar esa clase no va a quedar grabada eso sí es lo único maluco esa clase no va a quedar grabada porque en la plataforma que se va a hacer va a ser por MIT pero entonces esa clase sí no va a ser grabada pero lo único o sea digamos que la cuestión es que la clase va a ser pensada para que para que les ayuden a resolver los temas de la los ejercicios bueno en ese orden de ideas pues como no se conocía esa información que usted está dando de que se iba a retroalimentar o que la iba a dar otra persona si la guía ya fue enviada y por ejemplo haya quedado pues no mal pero sí de pronto con algunos errores ¿se puede corregir? ¿hay esa opción? ¿o ya cómo quedó? no es que hay algo que yo les he dicho a ustedes siempre o sea no hay no hay yo no les he pedido siempre o sea cada guía cada guía se debe resolver bajo después de haber dado las clases si en matemáticas no se había culminado la segunda clase no había necesidad de enviarlas por por dos cosas de pronto eso perdón de pronto eso ocurrió porque de pronto eso ocurrió porque cuando se hizo la clase de sociales que creo que su merced habló al tema pues no pudimos ingresar ¿sí? y entonces pues como no sabíamos y pues uno queda tampoco pasar por incumplido ¿sí? porque pues ese es un compromiso que se ha tomado con responsabilidad entonces fue por eso pero pero eso es eso es para o sea por lo digo eso es para todos es que ha pasado no es no es que sea la primera vez sino que ha pasado ya las las guías siempre se han de resolver tan pronto se termine la clase la segunda clase pues es que no 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 se trata de vea he tenido personas que me han llamado continuamente que si les envío más material pero pues no 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 porque primero tienen que ver las las clases para resolverlas no se trata de de hacerlo corriente es que eh la coordinadora de nosotros no nos envió eh guías desde el 23 de marzo a ver si de pronto puede regalar las guías de ahí en adelante por favor pero yo las he estado enviando al grupo de matemáticas del ciclo sino que yo las envío al grupo del ciclo lo que pasa es que a mí no me habían ingresado a ese grupo profesor sino hasta prácticamente esta semana entonces estoy muy atrasada dale dale si yo ya me ya me habías comunicado pues entonces por favor por interno también yo te mando todas las guías para no saturar también perfecto muchísimas gracias ok listo profe buenas noches es una pregunta a ver digamos alguien le dice que para lo de mapas uno puede digamos hacer en el caso de nosotros que somos acá de Yopal Casanare podemos hacer el mapa del departamento o hay que hacer el mapa de todo pues hay que resolver la pregunta mi amigo don José la pregunta si la pregunta dice hay que hacer el mapa de Colombia con sus departamentos pues hacemos el mapa de Colombia con sus departamentos otro dice hacer el mapa de los continentes con sus relieves y sus ríos pues entonces hay que hacer el mapa de los de los continentes con sus relieves y sus ríos o sea yo no les estoy pidiendo tampoco que vayan a hacer los que cartógrafos pues para que hagan pero sí pues hagan el trazado gráfico de lo que es de lo que es el continente listo ah bueno bueno sí señor muchísimas gracias gracias ¿cómo perdón? ¿hay que firmar doy asistencia? no señora bueno entonces para todos ¿hasta cuándo tenemos la entrega de matemáticas? si esta semana se da la clase entonces hasta el día domingo hasta el otro domingo hasta este domingo a este domingo que viene este domingo sí señora pues y las sociales también y también también toca entregarlas pues igual la profesora mañana mañana en la clase la profesora determinará qué tan qué tan qué tan que sea es para que lo tengamos presente bueno la última intervención para finalizar buenas noches feliz noche muchas gracias buenas noches bueno listo vale gracias profe buenas noches una preguntita profe ya dice que iba a hacer una reunión para lo de lo de ponernos de acuerdo como 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 para lo del paquete lo de grado no para ustedes no no es para el ciclo 4 y ciclo 5 6 ah bueno profe gracias para ustedes es hasta lo que pasa es que es hasta lo otro o sea en el grado noveno en noveno las personas se pueden graduar muchas personas necesitan por ejemplo el el diploma para hacer cursos en el IFES una certificación para hacer cosas por el estilo entonces se hacen grados en noveno pero para ustedes no todavía no bueno profe muy buenas noches muchísimas gracias vale bueno para todos mucha paz fuerza y alegría gracias y feliz noche lo mismo profe yo lo bendiga chao que estén muy bien gracias profe muy amable profe buenas noches profe una pregunta dime esto en el caso del municipio de Colombia Huila la coordinadora ya nos exigió las guías y ya las entregamos bueno pues si ya las tienen entregadas pues ya que ya las entregaron pues bien queremos que estén bien resueltos y ya porque el nombre de Dios dijo mi sí bueno listo bueno que esté muy bien listo profe que tenga buena noche gracias igualmente paz fuerza y alegría para todos mucho Dios Dios lo bendiga profe muy amable amén profe que pena es que quería preguntarle lo del CIMAT ya los han estado subiendo y los han estado llamando para poderlos subir al CIMAT para poder formalizar la matrícula y y y subirlos al CIMAT ok muchas gracias sí señora no tengo en este momento el dato de quiénes cuántos y cuántos hacen falta por ejemplo no lo tengo pero pero ya sí sé que los han estado llamando bueno todos feliz noche y que la pasen muy bien no lo un 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 Gracias. 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 Gracias.